Buenas a todos, esto es un vídeo de información, un tutorial que hacía mucho que no hacía, el último ha sido el del Minecraft Y lo hice ayer Perdón, me están hablando por Whatsapp Bueno, básicamente os voy a decir, para los que queráis ver Pressing Catch en directo Pues una página para verlo, os dejaré los horarios en la descripción Y para los que queráis ver algún deporte, el fútbol por ejemplo Una página también para verlo Bueno, vamos a ver Aquí veis, estoy subiendo un vídeo del pack de mods del Minecraft Y bueno, a ver, para ver Pressing Catch en directo Tenemos que entrar en esta página, os dejaré el link en la descripción, claro Que no sé por qué cojones ahora no me la abre, vale Vale, ahora sí Aquí lo veis, esta página Y bueno, aquí os pondrá, joder, aquí os pondrá los eventos del día Y bueno, yo os lo digo, os lo voy a decir más que nada para que lo sepáis A ver, Raw es los lunes de 2 a 5 de la mañana Smackdown, los viernes de 2 a 5 de la mañana Y los domingos son los PPV, que son los grandes eventos como SummerSlam, Champions of Champions, que no me acuerdo como se llama el nombre Survival Series, esos Son todos los domingos, bueno, son los domingos de 2 a 5 Los horarios son los mismos, son los que cambian los días Los PPV, los que es el país de Pressing Catch, pues eso, los hacen al tiempo que dicen Y bueno, el día que se supone A ver, bueno, vale Después, la otra página para ver fútbol Aquí os lo voy a decir Es una página que conoceréis Roja Directa Esta misma, os dejaré también el link en la descripción No os pondré ningún horario ni nada Porque los horarios de los partidos de fútbol, por ejemplo Que es el deporte más común para ver Se supone que los tenéis que saber para ver un partido Y aquí lo tenéis Por ejemplo, vamos a ver ¿Está jugando ahora Roger Federer? No, va a jugar dentro de un rato Vamos a ver, yo que sé Son las 7 prácticamente, pues Yo que sé Vamos a poner esto mismo El CAENA OXR, ¿vale? Apretáis y os saldrán varias páginas Con los Kips Y el tipo y el idioma El idioma está en francés Porque, claro, están jugando en Francia Es como si dijéramos que está pinchada Pinchado el cable de, yo que sé Por ejemplo, Call Television cuando emiten el Barça Madrid El cable está pinchado O sea que se puede ver en directo Pero desde la televisión de cada país Yo, por ejemplo, solo veo el Valencia Porque sabéis que soy Perdón, que soy del Valencia Y bueno Y bueno, esto es todo Solo deciros eso Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Comentad Dad like Suscribíos Y hasta la próxima Chao ¡Gracias!